En un 91% cifró la presidenta Michelle Bachelet el cumplimiento de sus promesas de campaña para los primeros 100 días de gobierno. El anuncio lo hizo en el marco de la presentación del Plan Nacional de Inversiones de Salud Pública, que considera 4.000 millones de dólares de inyección al sistema. ¿Cómo se evalúa hasta ahora la gestión de la mandataria? Queremos conversar de este tema, para eso nos acompaña la directora de Estudios e Incidencias de la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada. ¿Qué tal María? Gracias por acompañarnos tempranito. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. María, ¿cuál es el sentido primero de establecer una cierta cantidad de medidas para una cierta cantidad de días, tener una página web del gobierno donde se va precisamente haciendo un check al cumplido y después escuchar a la propia presidenta Michelle en dos ocasiones decir que aquí no se trata de hacer las cosas como check, check, no, tic, tic creo que decía, sino hacer las cosas bien. Yo entiendo, obviamente las cosas hay que hacerlas bien, lo dice la presidenta, lo esperamos todos. Pero, ¿cuál es el sentido de ponerse una meta y una cantidad de cosas y luego cómo decir, no se trata de eso? Bueno, la mayor parte de las promesas que están de estos primeros 100 días está en el programa de gobierno. Por lo tanto, no es algo que sea nuevo, no es algo que venga a agregar al programa de gobierno, sino que se pone en un plazo para cumplir ciertas metas que ya estaban en el programa. Claro. Por otro lado, esto no es nuevo. En el año 2006 la presidenta Bachelet también tuvo, creo que eran 36 promesas para los 100 primeros días. Y en el caso del expresidente Piñera, lo más probable es que no haya podido hacer esto básicamente por el terremoto y la reconstrucción. Por lo tanto, no es algo nuevo. O sea, está como de moda esto de estar mostrando resultados muy rápidamente. Sí, además yo creo que han cambiado los tiempos. La ciudadanía exige más resultados. La ciudadanía está más informada, o sea, exige más información al momento, más rápido. Entonces, por lo tanto, yo creo que tiene un sentido fijarse esta meta para dar la sensación de que se está avanzando. Ahora, hablemos del porcentaje no cumplido. Porque, bueno, lo cumplido se agradece, pero es lo prometido. Sí. No es verdad. Hablemos de este casi 10% de cosas que no quedaron cumplidas. ¿Cuáles son? Bueno, según nosotros, el estudio que nosotros hicimos, nosotros ayer, cuando el gobierno dio el cierre y anunció el 91%, nosotros ciframos en un 77% el cumplimiento. Ah. Y esa diferencia no tan chica, ¿a qué se debe? La diferencia, nuestro estudio se basó básicamente en dos cosas. Nosotros medimos la consistencia de lo prometido con lo anunciado, ¿ya? Y además que hubieran métodos de verificación, o sea, documentos que dieran cuenta de que efectivamente se estaba ejecutando lo que se estaba anunciando. O sea, que no bastaba que alguien dijera, esto está hecho. Exacto. Muéstrame los papeles que lo respaldan. Exacto. Por ejemplo, si se anunciaba un proyecto de ley, no nos bastaba con la firma de la presidenta, sino que ese proyecto de ley ingresara a tramitación al Congreso Nacional. Firma que, por lo demás, sabemos que se ha tomado la costumbre de hacer un acto más bien simbólico. Exacto. Se firma un proyecto que, en realidad, es firmar una hoja que no... y no lo digo como crítica a la presidenta, lo hizo igualito el gobierno anterior. Sí, se firma el proyecto, pero no necesariamente ingresa. Ahora, en este caso, han ingresado la mayoría de los proyectos, todos los proyectos que se firmaron han ingresado, salvo el proyecto que crea servicio de biodiversidad ya las protegía, que al parecer creo que también se hace consulta indígena. Ah, porque esta parece, por ejemplo, como para el gobierno, como cumplido, y ustedes lo consideran no cumplido porque es una declaración verbal todavía. Exacto. De hecho, antes de ayer la presidenta firmó los proyectos que crean las dos universidades estatales de la región de Ojiín y Aysén, y efectivamente ayer ingresaron a la Cámara de Diputados. O sea, eso sí que está cheque de verdad, verdad, en la cuenta de ustedes. Y por otro lado, hay muchos planes que también se anuncian como cumplidos, pero nosotros solo tenemos el anuncio presidencial. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el diagnóstico de la reconstrucción. Se anuncia que la delegada presidencial para la reconstrucción ya hizo su diagnóstico y se anuncian ciertos detalles de este, pero no hay un documento al cual nosotros hayamos podido acceder. El programa Más Sonrisas para Chile, tampoco. Ahora, parece como un accidente, un error no forzado, que un gobierno cualquiera que sea prometa... Porque una cosa es el cumplimiento del programa, que es más difuso, porque son cuatro años. Pero si uno como gobierno se impuso a sí mismo tal cantidad de medidas para 100 días, que el cumplimiento sea un 77% en el estudio de ustedes, es como un error no forzado, porque es como que lo esperable sería que llegaran precisamente al 100. Si es que además se creó un sitio ad hoc. ¿Es muy bajo un 77%? ¿Está bien? Yo creo que no es un porcentaje bajo. De hecho, salvo pueblos indígenas, todo el resto de las áreas están sobre un 50%. El que le sigue a pueblos indígenas es cultura que está en un 67%. Entonces, a mi juicio no es tan bajo. ¿Y ahora se puede considerar que es más meritorio porque hubo un terremoto y un incendio? O sea que en ese sentido, un 91% o un 77%, según quien lo mire, habría que agregarle como un bonus, por decirlo, ¿no? Porque, bueno, se vivieron circunstancias particulares en dos lugares y con una cercanía temporal muy pequeña. Sí, y de hecho, bueno, esas dos catástrofes no están reflejadas claramente en las promesas de estos 100 primeros días por algo lógico. No estaba previsto. Lógico. Por lo tanto, no es algo que nosotros hemos estado midiendo. Ahora, uno le va haciendo un seguimiento muy cercano a estas primeras 100 días. Pero bueno, cumplen los 100 días y ahora quedan bastantes días de gobierno. Son cuatro años después de todo, más de mil días, ¿no es verdad? ¿Cómo se sigue viendo el cumplimiento y cómo siguen ustedes con esta accountability en los siguientes mil y algo días? Bueno, nosotros venimos haciendo el estudio del dicho al hecho, que de hecho, este estudio, está toda la información en nuestra página del dichoalecho.cl. Lo venimos haciendo desde el gobierno del presidente Piñera. Entonces, se hace este estudio todos los marzos, cuando se cumple un año del gobierno, donde se mide el cumplimiento de lo prometido en el programa de gobierno. ¿Cómo se va avanzando en el programa de gobierno? O sea, que lo hacen no solamente a los 100 días, sino que a los 365 y 365. Claro. De hecho, hasta la primera vez que lo hacemos a los 100 días, porque no nos había tocado en el gobierno anterior. Y además, cada 21 de mayo, vamos haciendo lo mismo con las promesas del 21 de mayo anterior. De hecho, este 21 de mayo, lo que estuvimos haciendo es levantar todas las promesas que se hicieron. Ahora, ¿es divertido o es curioso, María, cómo, en algún sentido, en la política, uno empieza a acostumbrarse a las promesas incumplidas? ¿En qué sentido? Si yo te prometo a ti en la vida cualquier cosa, tú vas a estar contenta con el cumplimiento de la totalidad, de la promesa. Y, sin embargo, del color que sea el gobierno, consideramos que un 55 está bien, un 77 está bien. No, no es bajo el cumplimiento. O sea, damos por sentado que los políticos nos están prometiendo cosas que no van a cumplir. ¿Se instala algo así en nuestra cabeza de ciudadanos? O sea, nosotros creemos que herramientas como esta vienen a ayudar a la ciudadanía a formarse su propia opinión sobre el cumplimiento de la autoridad. Claro, pero nadie se escandaliza porque no nos hayan cumplido en un 100, siendo que en la vida privada, en otro tipo de relaciones... Bueno, un 100 es el 100, si me prometiste esto, ¿no? Claro, es verdad. Pero nosotros creemos que... La verdad es que yo creo que era muy difícil antes realmente medir el cumplimiento, porque contrastar cifras. Era muy difícil contar con la información oficial y transparente de si lo que se anunció realmente se hizo. Y la ley de transparencia para trabajos como el que hacen ustedes ha sido fundamental, ha marcado una inflexión entre conseguir las informaciones antes y ahora. Sí, ayuda bastante. En este caso, por ser 100 días, la verdad es que con el tiempo tan acotado cuesta, porque los plazos de respuesta son de un mes, al menos. Pero, por ejemplo, con el programa de gobierno, 21 de mayo, ayudan bastante. Ayudan bastante en nuestro trabajo y transparencia activa también. O sea, la información que publican los ministerios, los servicios en sus páginas web... Ellos mismos, de mutuo propio. De mutuo propio, claro, nos ayudaron mucho para encontrar información sobre licitaciones, decretos, etc. ¿Cuál sería, a juicio de ustedes, la o las medidas que quedaron incumplidas y que se hacen más urgentes? Como para que sean el énfasis en los primeros 100 días, 120 días, digamos. Bueno, pueblos indígenas no se cumplió nada. Sabemos que el 24 de junio es la fecha que ha dado la propia presidenta. Y, de hecho, la verdad es que, desde el inicio, cuando yo vi esa área, yo pensé que lo más probable era que no se cumpliera. Porque el convenio 169 y el decreto 166 de consulta indígena ya estaban vigentes y obligaban a la consulta. Y una consulta de un proyecto de ley no toma menos de 120 días hábiles. No había tiempo. No había tiempo. Entonces, yo creo que eso es importante. De hecho, es el área que siempre queda más rezagada. En todas las mediciones que hicimos del gobierno del presidente Piñera, también siempre queda el área más rezagada. Entonces, yo creo que ahí hay que ponerle ojo. Y en salud, si bien están los anuncios, no están los documentos, por lo menos, que dan cuenta hoy en día del cumplimiento, no están 100%. Entonces, creemos que ahí también falta avanzar un poco más para que efectivamente se cumplan las promesas que se anunciaron. Bueno, vamos a seguir monitoreando que se cumpla todo lo prometido. Muchas gracias, María. Que estés bien. Muchas gracias por la invitación.